Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y es que todos necesitamos en nuestra vida un poco de magia día a día. Es por eso que el día de hoy le damos la bienvenida a este proyecto, El Cafecito de la Mañana, a la familia del Cafecito de la Mañana. A partir de hoy, le damos la bienvenida. Aquí está Oscar Isararaz, el mago Oscar. Con nosotros le damos la bienvenida. Gracias. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Ojalá te haya un mejor acto para ustedes. Con esa bienvenida, muchas gracias. Esta es tu casa. No sé si han visto uno de estos alguna vez. Sí, para las dos luchas. Si quieres disfaccionarlo adelante. Sí, ¿verdad? Dijiste rápido un monero, pero ese de ahí es un monero de mago. No saquen los contenidos, por favor. Así como lo ven, así lo usamos. Ya sé, muy interesante. Sí. No, no, eso déjamelo a mí, por favor, querida. Ahora, si lo agitamos, no se escucha monedas, porque yo quiero que cargo. Estos son cansadas yo. Esa esponjita como esta bien tierna, así. Por favor, revida la foto. Si nos gustó, eso se pone mejor, tranquila. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, esa esponjita parece ordinaria, ¿verdad? Libre de pecado. Aunque, si me la permites, si la apretamos y la agitamos de esta forma, la puedo partir en dos y ahora tenemos dos esponjitas doblemente tiernas. Gracias. Esta es la esponjita número uno. Número uno, ok. Y esta de aquí, esta es la esponjita número dos. Sí, ¿cómo supiste? ¿Ya te lo sabes? Está bien, para nada. Vamos, bien hecho. Sí, 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 el cabecito, ¿verdad? Sí, listo, bien. Bueno, aquí les va cómo funciona el truco. La esponjita número uno, esa yo me la quedo. Ok. La esponjita número dos, esa tú te la quedas. Cierra la mano, no la vayas a abrir. Y aquí les va la magia. Observen esto, le hago así. Dime la verdad, Victoria, ¿sentiste algo? No. Como me decía mi ex. No lo vas a creer, Victoria. Pero abre la mano. Ay, tengo miedo. Abre la mano. Ahora tú tienes la número uno y yo la número dos. ¡Qué duro! ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. Yo soy el mago Oscar, con eso me retiro. No, no te creas. No, pero no sentiste nada. Eso me deprime un poco. Si la aprietas bien fuerte, puedes sentir el momento en el que cambian de lugar, pero apriétala bien, bien fuerte. ¿Qué así? Bien, eso es. Fíjate bien, aquí te va. ¿Les gustó la presentación? Sí. La enseñé por ustedes, ¿eh? Fíjate. ¿Ahora sí sentiste algo? No, ok, soy yo el problema, siempre lo sigo. Sí, sí, sí. No lo vas a creer, pero abre la mano. ¡Ay! Gracias, gracias. Oye, ¿cómo se la metiste? Qué nervioso. Ni yo me doy cuenta.